El presidente de Estados Unidos Barack Obama expresó su tristeza por el fallecimiento del compositor y cantante mexicano Juan Gabriel, a quien describió como uno de los grandes de la música latina. Su espíritu vivirá en sus canciones perdurables y en los corazones de los seguidores que lo adoraron, señaló el presidente estadounidense en una breve declaración distribuida por la Casa Blanca. Juan Gabriel falleció la víspera a los 66 años de edad en Santa Mónica, California. Alberto Aguilera Valadez fue compositor de más de 1.800 canciones representativas de la música mexicana. Obama destacó que durante más de 40 años, Juan Gabriel llevó su música a millones de personas y logró trascender fronteras y generaciones. Para muchos méxicoamericanos y mexicanos y gente alrededor del mundo, su música suena como algo casero, agregó el presidente de los Estados Unidos. Con sus letras románticas, presentaciones apasionadas y estilo único, Juan Gabriel cautivó audiencias e inspiró a incontables músicos jóvenes, finalizó Barack Obama. Notimex.